Las nueve de la mera con 37 minutos, bueno, están con nosotros dos integrantes del Rotary Club Marcos Juárez, Gerardo José Cáfaro, con acento prosódico en la A, o sea que no va puesto, que es el presidente, y Hugo Daniel Lerda, el doctor Hugo Daniel Lerda, bueno, que es un miembro de Rotary que está focalizado en el tema de la construcción del centro universitario, además Hugo está participando de la Comisión de Educación en Marcos Juárez, y también de la vida del centro universitario. ¿Cómo están? Buen día, buen día. Bueno, ya Gerardo es una virtud del programa porque estuvo días atrás con el tema de la renovación de autoridades de Rotary y cambio. Sí, sí, ya estuvimos con el cambio cuando estuvimos con Javier, bueno, se dio muy bien, muy lindo la cena. Bueno, ¿cómo son los primeros momentos en la presidencia de Rotary? ¿Estás robando pantalla como no? No, está en todos lados, está en todos lados, sí. No, no, la verdad que muy bien, hay una gran amistad en el grupo de Rotary, donde todos tiramos para adelante y venimos trabajando, pensamos mantener todo lo que hay y tratar de llevar adelante todo lo que se viene construyendo desde hace tiempo atrás. Por ejemplo, con el tema del centro universitario, con el nuevo edificio del centro universitario, quien nuestro líder es Hugo Lerda, el doctor, y bueno, venimos llevando todo adelante, hoy en día estamos con el bono de contribución, que los chicos de las escuelas lo están vendiendo, también pensamos mantener eso durante todo el tiempo porque es algo muy bueno para las instituciones. Hoy en día se están favoreciendo 37 instituciones con la venta de los bonos, de paso dar las gracias a todas las empresas que aportan su premio, y trabajando con el intercambio también, haciendo reuniones, para los intercambios culturales que hacen los chicos que viajan a otro lado, y bueno, y ahora fuertemente con el centro universitario. Bueno, Hugo, hagamos un poco de historia, pongamos un poco en contexto cómo es la participación de Rotary en el edificio del centro universitario de Marcos Juárez. Bueno, la idea surge en el año 2018, cuando invitamos a cenar al entonces presidente, Gerardo Redondo, a quien le mandamos el pésame hoy por la muerte de su señora, en el día de ayer, y a Luis Prats, que en ese momento era un miembro activo del centro universitario y posiblemente uno de los elementos más importantes que ha llevado a cabo por sus conexiones, por sus contactos, porque le puso mucho tiempo de su vida, del cual soy testigo, debido a que yo trabajaba, era el gerente de su empresa en ese momento. En el año 2018, en una charla con ellos, nos comentaban, ¿no es cierto?, la vida del centro universitario, que ya tenían bastantes años, atrapados ahí, si cabe el término, ¿no?, en ese galpón donde alquilan, y están divididos en 12 aulas, en el cual tienen varias facultades. Antes de seguir, Hugo, para que la gente vaya tomando nota sobre la dimensión que tiene el centro universitario, ¿cuántos egresados le ha dado a la comunidad? En la actualidad, 600, tienen 600 egresados en distintas facultades, contadores públicos, abogados, ingenieros, adrónomos, psicólogos, kinesiólogos, y después originaron a través de toda esta etapa un montón de oficios, que hoy, por ejemplo, lo estamos repitiendo en la Comisión de Educación de la Municipalidad, ¿no es cierto?, como gasistas, electricistas, y todo ese tipo de oficios de salida laboral rápida. Claro, porque algunos se preguntarán por qué la importancia del centro universitario, porque, en definitiva, si no existiese el centro, me atrevería a decir, más del 90% de esta gente que egresó no tendría la mínima oportunidad, la mínima chance de poder estudiar en otro lado y ser profesional. Correcto, o sea, esta idea que nace en 1999, por eso este año se cumplen 25 años, van a cumplir el 18 de octubre, 25 años, con una cena que espero que esté muy linda, le permitió a mucha gente local y de la zona, de la zona, porque te digo, aquí, aquí, en este momento, el centro universitario tiene 328 alumnos en varias facultades, y de los cuales 170 alumnos de los 328 son de afuera. Qué bárbaro. Y de poblaciones no cercanas, ¿no? O sea, todos cercanos, pero, por ejemplo, de Monte Maíz, de Montegüey, de Belvil, de Busquet, aparte de General Roca, de Zaira, de Enriville, de Los Urgentes. Entonces, más allá de la capacidad profesional que origina el centro universitario, la gente de Marco Juárez tiene que comprender que genera un movimiento comercial en la ciudad. Hoy tenemos 328 alumnos que vienen, que cargan hasta acá, que comen, posiblemente se vistan, algunos viajan, otros paran aquí. Entonces, la ciudad tiene que comprender, y por qué te digo esto, tiene que comprender, porque nosotros no hace dos años que estamos en esto, y vemos que no hay un respaldo al esfuerzo, no hay, a lo mejor es muy personal lo que te digo, ¿no? No quiero incluir a la institución. O sea, vos sentís personalmente que no estás acompañado por la comunidad. Por la comunidad, porque hemos hecho muchos esfuerzos desde el 2018, después en el 2019, cuando llevamos esta idea al Intendente, en la otra hora Intendente de la Rosa, Pedro de la Rosa, quien firmó un comodato, debido a que nosotros le solicitamos un documento por el cual permanecer a través del tiempo para sobrevivir a cualquier cambio político que tuviera la ciudad, firmó un comodato a 20 años, conoció una 10 más, y fue ratificado unánimemente en el año 2019 por el Consejo Deliberante, unánimemente. Después nos tocó la pandemia, en el año 2020. Que ahí paralizó prácticamente todo. Paralizó todo, y en el año 2021 empezamos a trabajar, interiorizándonos de cómo era el tema de ese edificio, ¿no es cierto? La mayoría sabe que eso era un centro comercial, tenía un hotel, un petit hotel. Había que reformular el proyecto inicial. Había que reformular el proyecto inicial. Bueno, buscamos dónde estaba el proyecto inicial, resulta que estaba en Villa María, en el Colegio de Arquitectos, reformulamos todo, o recuperamos todo ese proyecto. Después tuvimos que buscar una serie de profesionales con los cuales convencerlos de que trabajaran gratuitamente, porque no teníamos un peso, ¿no es cierto? Entonces hablábamos con varios profesionales, arquitectos, de los cuales cuatro arquitectos se adhirieron a transformar el proyecto original en el proyecto actual, que consta de 21 aulas, sala de profesores, administración y tres baños, como proyecto inicial, como proyecto A. Nosotros hemos dividido a todo el proyecto en A, B y C. El A es lo que te nombré, las 21 aulas. El B, si vos te ubicás en el edificio que está enfrente Prats, que tiene tres pisos, eso que iba a ser un petit hotel, ahí hay 16 departamentos que, si nos acompaña la ciudad y el tiempo, y vamos a transformarlo en un albergue estudiantil, donde cada departamento es bastante grande, tiene un dormitorio donde caben tranquilamente tres estudiantes, con un comedor bastante interesante, una quichena y un baño. Entonces, si multiplicamos 16 por 3, que cada vez son 48 estudiantes que podemos albergar en forma, a lo mejor, mejor que alquilar aquí en Marcopá. De forma económica, claro. De forma económica, ¿cierto? Dándole la oportunidad a la gente de afuera, de que tenga la posibilidad de, con poco dinero, ¿no es cierto?, de establecer a sus hijos aquí, en ese lugar, al lado de la facultad, al lado de la estación. Se cumple que, en ese lugar, las condiciones son fantásticas. El estudio Prats-Estela fueron los que se vinieron a reformular el proyecto. Exactamente. Los arquitectos fueron Elisa Prats, su marido Fernando Estela, Mariana Huerini, y Julia Creado. Esos son los cuatro arquitectos que, hasta el día de hoy, reformularon todo el proyecto y no han cobrado un peso, así que le agradecemos, desde ya, como siempre, ¿no es cierto?, el esfuerzo realizado. Y a partir de ahí, la conexión con el constructor y detectar qué es lo primero que había que arreglar. Exacto. Cuando ellos terminaron el proyecto, ¿no es cierto?, nos plantearon que necesitaban un constructor con el cual hablar, con el cual intercambiar ideas, porque eso hubo que medir el edificio, hubo que replantearse cómo estaban, ¿no es cierto?, entonces ahí hablamos con Alak en su momento, quien se advino a trabajar con nosotros, no gratuitamente, pero sí nos dijo que nos iba a dar una mano en todo lo que podía. Entonces, lo primero que hicimos fue un estudio con Alak y los arquitectos in situ, en el edificio, y ahí Alak determinó que el primer grave problema que tenía el edificio es el techo, donde se filtra agua cuando llueve, está partido, tiene filtraciones, entonces nos dijo, bueno, acá, antes de empezar a hacer cualquier cosa, nosotros tenemos que solucionar el techo. Ahí es donde los arquitectos llamaron a una nueva empresa, se llama Tecma, la gente de Ferrer, ellos hicieron un relevamiento del techo, y bueno, había dos opciones, voltear el techo existente y hacer uno nuevo, o aprovechar esa estructura para poner arriba un sobretecho de chapas, tal como pasó en el centro cívico, y entonces se hizo todo un estudio, unas mediciones, con un costo extra que nosotros no lo habíamos considerado en su momento. Entonces, bueno, hoy dentro de ese proyecto de las 21 aulas lo hemos dividido, y el tema A1, o sea, por dónde comenzar, y son cuatro aulas, la sala de profesores, la administración y un baño, tenemos un despiece de chapas que estamos haciéndolo llegar a las empresas, a la gente que conocemos, que es de 9 millones de pesos. Cuando yo digo 9 millones de pesos, con IVA incluido, ¿no? Es una cifra que para Marco Juárez debe ser insignificante, o a mí me parece insignificante, si lo llevamos a las empresas, al sector agropecuario. Hay transportar la equivalencia, por ejemplo, a toneladas de soja, ¿cuántos camiones estaríamos hablando? Para el proyecto total, te puedo hablar, el proyecto total son 70 camiones de soja, para esto no lo hemos sacado, pero 9 millones de pesos, ¿no es cierto? Hoy no es mucha plata, son menos de 9 mil dólares, para iniciar el proyecto, y que es donde nosotros debemos plantar el hacha, si me permitís la expresión, para que la gente vea que se está haciendo algo, porque mucha gente me para en la calle y me dice, eso está parado, no pasa nada. Bueno, pero a ver, también ha habido algún movimiento, porque también se ha recuperado, en su momento había ocupas, y ya no está más, eso está... se han hecho varias cosas que la gente no ve, o sea, ahí había 10 ocupas, en ese momento nosotros como Rotary, o como centro universitario, no podíamos ejercer ninguna presión, debido a que legalmente, no lo podíamos hacer, ¿no es cierto? por diversos problemas judiciales, entonces, hablamos con la intendente, Sara Majorel, quien se advino con la policía, ¿no es cierto? a desocupar el predio, y la misma municipalidad se encargó de cerrarlo, para evitar que eso de Ocupa volviera, y si vos ves que hay un alambrado olímpico todo alrededor, ese alambrado olímpico lo hicimos nosotros, el Rotary, con un dinero que nos mandó un Rotary de Estados Unidos. Claro, pero todo cuesta plata acá. Todo cuesta plata. Un club de Oregon. Un club de Carolina del Norte. Carolina del Norte. Bueno, entonces, este proyecto está a nivel del Rotary, está a nivel de la ciudad, y ahora queremos llegar a la provincia, a plantearle, ¿no es cierto?, esta necesidad, que no es nuevo, porque en estos 25 años la gente anterior a mí, o sea, la gente que ahora todavía está y que ha trabajado de honores durante estos 25 años para llevar el centro adelante, un grupo de docentes, de mujeres docentes, con Luis Prat, con Redondo, ha golpeado muchas puertas políticas sin resultado hasta el momento. Entonces, también la provincia, yo creo que no comprende que el sudeste cordobés, en el sudeste cordobés, el centro y polo educativo que puede ser y puede agrandarse, así es Marcos Juárez. Yo leía unos comunicados de prensa de la semana esta que pasó, donde el gobernador ha instalado la universidad provincial en Río Tercero, y según el informe periodístico, ha puesto 5.000 millones de pesos, va a instalar en Arroyito, otra universidad provincial, con una cifra semejante, te estoy hablando de informes periodísticos, y 5.000 millones de pesos, ¿no es cierto?, son 5 millones de dólares. Entonces, yo estoy tratando de, nosotros como nosotros estamos tratando de juntar 9 millones de pesos, y yo veo que la provincia está poniendo, ¿no es cierto?, en otras localidades, una cifra extraordinaria de dinero, y nosotros que hace 25 años que estamos, que hemos logrado, como vos me preguntabas al principio, un montón de egresados, no tenemos, o yo personalmente creo que no tenemos el respaldo político de la provincia que necesitamos. Claro, tampoco está, a ver, tiene que estar con más fuerza el acompañamiento político de Marco Juárez, no solo la intendente, sino los legisladores, en definitiva, todo el espectro, porque no es la misma fuerza pedirle al gobernador una institución que, fuerzas vivas, y además referentes políticos de la ciudad y la región que le puedan pedir al gobernador que participe de esto. Bueno, en base a eso, yo estuve hablando con Sara sobre este tema, le he llevado los recortes periodísticos que ella conocía también, y te digo que están haciendo mucha fuerza para tratar de llegar a Yarjola en este momento, casualmente Sara está en Córdoba en este momento y me acaba de comunicar que he conseguido para el martes a las 3 de la tarde una reunión con el Ministro de Educación donde le vamos a plantear todos estos temas y me ha pedido que la acompañe, así que el martes posiblemente tengamos noticias o interioricemos al gobierno de lo que está pasando aquí, que te vuelvo a repetir, no desconoce lo que está pasando. Pero bueno, vamos a intentarlos. Además, la semana pasada estaba acá el legislador Cariñano, Cariñano, legislador departamental, y con este tema que estuvo hablando Gerardo con uno de los concejales que es Alejandro Ross y la concejal Coqui, Coqui me llevó a Cariñano en mi casa para que yo le planteara realmente toda la situación de la cual tampoco lo desconocía porque yo te comento que nosotros como Rotary el año pasado hemos convocado a todos los intendentes de la zona a una cena y pagó Rotary, ¿no? A todos los intendentes y a los legisladores actuales y lo que te estoy comentando que es de conocimiento público también se lo hemos expresado a ellos con los renders que han hecho los arquitectos con las cifras que te estoy tirando y todos en ese momento bueno estoy a lo mejor creen que lo estoy atacando pero no es así y todos en su momento dijeron vamos a respaldar la iniciativa porque como yo le decía a Julieta Aquino que es la la intendente de Inriville Julieta vos no podés hacer una universidad en Inriville porque tu población es muy pequeña para eso además nosotros tenemos unos antecedentes de 25 años entonces vos tenés que apoyarnos a nosotros como localidad como intendente pensando que mucha gente de tu pueblo puede ser un profesional como ya hemos logrado que hay varios profesionales entonces ella me dijo sí contá conmigo pero bueno contá conmigo ha pasado un año y estamos estamos en veremos igual que las empresas donde vos vas a hablar y te dicen mirá la situación está muy difícil el año pasado llegan las elecciones aparentemente puede haber un cambio de gobierno a Inriville no lo conocemos no sabemos qué va a pasar esperemos el año que viene bueno llegó el año que viene que estamos ahora en el año que viene y este año las cosas están complicadas no vendemos tenemos problemas para pagar los sueldos veremos más adelante y bueno y es una pelota que la vamos tirando para adelante y no tenemos todo lo que te estoy diciendo es muy personal no quiero que sea una voz institucional de Rotary te estoy diciendo lo que personalmente estoy viendo bueno pero a ver si el tema se instala a través de los medios de comunicación hoy en el gobierno de Córdoba hay un ministro que es de Marco Juárez de la Rosa hay un egresado del centro universitario Germán Fon que es subsecretario del ministerio de 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 Córdoba o sea que si se empieza a tejer el ovillo se va a llegar a un resultado positivo incluso incluso yo armé armamos un mensaje en conjunto con lo que hubo había armado en su momento que es toda la historia en un pdf y se lo enviamos a varios legisladores lo envié a Matías Godanovich a Pedro de la Rosa a Cali Cariñano bueno que él estuvo también ya hablando con 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 Hugo a Germán Fon a Pedro de la Rosa también a Julieta Quino de Riville y han contestado Germán Fon contestó y nos ofreció una reunión debemos llamar el día lunes Pedro de la Rosa está de viaje pero me dijo que sí que le envíe un mensaje que nos iba a atender para ver la necesidad y también nos contestó y le envíe un mensaje ya no está más en la legislación pero por una forma de apoyo también a Piqui Majul él me atendió y nos dijo que cualquier cosa que necesitábamos si no lográbamos tener las fuerzas suficientes él nos iba a colaborar y bueno y otros que todavía Matías Godanovich que también me atendió y me dijo que a fin de mes iba a andar por aquí por la ciudad quizás entonces nos iba a atender nos iba a dar una reunión también para hablar con todo estamos trabajando y se está teniendo un apoyo dentro de todo yo creo que hay que apuntar bien arriba convalidado y respaldado por por todos los legisladores todos los intendentes o sea yo creo que estamos en un momento bisagra me parece está bien y comprendo lo que estás diciendo vos y lo que me dicen todos che que lo haga la política y yo te digo que este edificio va a ser para la ciudad de Marcos Juárez no va a ser para el cambio actual ni para los que vienen es para la ciudad de Marcos Juárez entonces la ciudad de Marcos Juárez se tiene que comprometer con esto también te das cuenta estamos yo siempre hablo de una metáfora donde estamos en una tierra pampa húmeda muy rica donde tiramos una costeleta y nace una vaca de lo rica que es ¿no es cierto? y estamos en un polo industrial muy importante che ¿cómo no vamos a conseguir 9 millones de pesos en chapas que a su vez lo pueden comprar es la industria que venden chapa aquí en Marcos Juárez los comercios que venden chapa y donde pueden utilizar el IVA donde lo pueden desgrabar de ganancia entonces más allá de lo que nos dicen todos che la política yo hablo de la política que tiene que apoyar y respaldar y la gente seguramente se va a sumar pero que se sume la gente de Marcos Juárez esto es una iniciativa que a lo mejor como Rotary no tenemos la importancia que le dan ¿no es cierto? como centro universitario pero che démonos cuenta de una cosa estamos haciendo un edificio para el futuro no de mis hijos porque mis hijos son profesionales nosotros estamos trabajando para los hijos los nietos de la gente que está en Marcos Juárez ¿no es cierto? y que no va a tener posibilidades de ir a estudiar hoy a Rosario a Córdoba o aún a Villa María entonces como ciudad tenemos que darnos cuenta también de que esto es un proyecto que individualmente particularmente tenemos que poner el granito de arena ¿no es cierto? y en una zona rica como la nuestra entonces nos estamos moviendo a nivel político estamos haciendo todo lo que está al alcance nuestro pero claro la parte de Marcos Juárez la comunidad tiene que estar y en esto te digo principalmente a vos que siempre nos has apoyado a Rotary en todo nuestro nuestro quehacer que como como prensa vos y todos tus colegas tienen que estar al lado nuestro tienen que picarle el cráneo a la gente haciéndole entender la importancia que significa tener un edificio universitario entonces la prensa es muy importante que todos los días pa, pa, pa pique la cabeza porque vos me das la oportunidad a nosotros nos das la oportunidad hoy y mañana a lo mejor la gente se olvidó y si estamos continuamente picándole la cabeza en el buen sentido te estoy diciendo y además va a transformar transforma y transformará la ciudad en un centro universitario pero sin lugar a dudas aparte hay algo que no lo entiende la gente que te vuelvo a repetir si tenemos un centro universitario lo suficientemente grande como para atraer varias facultades y tenemos mil jóvenes estudiando esos mil jóvenes provocan un movimiento comercial interesante en la ciudad porque van a comer acá se van a vestir acá vienen a visitar los papás cargan hasta acá o sea es otra dimensión de ciudad es otra dimensión de ciudad aparte de elevar la vara para arriba ¿no es cierto? y de generar profesionales que van a poner en la ciudad un montón de ideas nuevas a generar ideas nuevas ¿no es cierto? y a salir del achatamiento que podemos tener mejor mis palabras pueden sonar un poco agresivas no lo son es una forma personal de ver esto y bueno y quiero decir a la gente que nosotros estamos haciendo lo imposible para que esto vaya para adelante necesitamos el esfuerzo primero de Marcos Juárez después vamos a ver si los políticos nos dan una mano ahora que vienen los días lindos hay que armar un festival solidario recaudando fondos y hay que hacer una movida linda desde hace del año pasado que venimos trabajando también en conjunto con Rotary se hace un festival que en el año pasado la banda municipal tocó a Don Orem se ofrecieron tocaron y se recaudaron fondos no fue ínfimo a lo que necesitamos pero si estamos trabajando y también damos de nuestra parte y trabajamos para juntar esos fondos también como institución y bueno y este año también tenemos pensado volverlo a repetir para para volver a generar otro poco de ese fondo pero nos hace falta mucho más este año va a ser la vencida yo espero que sí estamos estamos posiblemente la fuerza de la escoba nueva que va re bien no es cierto que es el nuevo presidente aquí Gerardo tiene muchas ganas este bueno y vamos a empujar todo para que para que empecemos la gente que hoy quiere hacer alguna donación ¿hay algún CBU o algo? si si hay el CBU es el centro universitario este pero más allá del dinero en efectivo que sin lugar a dudas es muy importante después te puedo pasar el CBU del centro universitario este te vuelvo a repetir la gente que va a hacer el techo me dijo mira Hugo no me reúnas una chapa dos chapas tres reunime todo el material que yo te estoy pidiendo y yo voy y te hago el techo entonces esos nueve millones que yo te estoy diciendo son chapas y perfiles te das cuenta que necesitamos más allá que después la mano de obra entonces reunamos primero los nueve millones de pesos en chapas y perfiles que necesitemos plantemos el arbolito echemos las primeras cuatro aulas hacer la de profesor y la secretaría para después seguir ahí arranca y después no para más supongo yo que va a ser un efecto dominó no es cierto pero bueno entonces estamos hoy estamos en eso y te voy a pasar oportunamente el CBU del centro universitario para que quiera hacer una donación inclusive es más en algún momento yo te dije que la ley de impuestos a las ganancias permite que el aporte que vos hagas contra una factura del centro universitario está autorizada para tener una devolución del 35% de ese aporte o sea que tampoco se pierde la donación de dinero que vos podés hacer ¿no es cierto? hasta este momento por ejemplo y lo voy a nombrar la gente Néstor de la Rosa y la señora se vino al centro y nos dijo muchachos yo le puse 100 bolsas de Portland le compré acá tienen 100 bolsas de Portland ¿no es cierto? bien muchas gracias Néstor en el momento de la banda ¿no es cierto? que lo hicimos en noviembre del año pasado 20 días antes de las elecciones nos ha dejado 2 millones de pesos esos 2 millones de pesos quisimos comprar chapa y nadie nos vendía en ese momento porque no había precios entonces Sergio Contigiani se vino a transformarnos en ese momento en bolsa de Portland para no perder el valor lo cual también te agradezco Sergio la actitud que has tenido para con nosotros y tenemos ese material que vamos a transformarlo después y que lo vamos a necesitar para revocar para hacer los pisos los contrapisos y todo lo que hace falta o sea que hasta ahora esas personas han estado para con nosotros se ha acercado casualmente esta mañana en tu café aquí en el Beleso se me ha acercado el ingeniero de metalúrgica Cabalero y me dijo hacerme llegar el despiece que necesitas y vamos a ver en que podemos colaborar o sea que bueno espero que que haya hay que generar entusiasmo entusiasmo contagioso como también al revés contagia el pesimismo pero en este caso vamos a contagiar entusiasmo porque esto va a ir para adelante no tiene ninguna manera de que vaya para atrás yo tengo mucha fe que trabajando fuerte y con la ayuda de ustedes en la comunicación hacia la comunidad es muy importante y una herramienta muy grande también si la gente tiene que entender eso o sea 600 egresados que le transformaron la vida a Marco Juárez y el salto cualitativo como ciudad que va a dar Marco Juárez a través de la conformación de un centro universitario de nivel donde los estudiantes del departamento puedan alojarse donde se pueda generar todo un clima la multiplicación económica a nivel comercial también lo que va a importar no, no y además estamos en una situación donde por distintos motivos e inseguridad por motivos económicos cada vez se le hace más difícil a la gente poder enviar a sus hijos las ciudades grandes hoy por ejemplo uno de los pueblos educativos que es Rosario donde la gente tenía acceso a mandar a sus hijos hoy más allá del problema económico que significa también hay un problema con el narcotráfico con la peligrosidad que está la ciudad entonces evitan mandar sus hijos a Córdoba está más lejos imposible y el otro pueblo más cerca de Villa María nosotros que realmente está aprovechando esta oportunidad la gente de Villa María está viendo ha visto durante estos años y también ha creado un pueblo educativo muy importante muy cercano a nosotros de todas manera el tema de generar carreras distintas a las de Villa María para que se complementen todas las seguro por ejemplo kinesiología no tiene Villa María tecnicatura en programación no la tiene Villa María acompañante terapéutico acompañante terapéutico no lo tiene Villa María entonces y si tenemos que tener carreras tradicionales porque mucha gente quiere que su hijo sea contador o que su hijo sea abogado no es cierto inclusive psicología psicología es una carrera que ha traído la mayor cantidad de la gente de la zona a estudiar aquí entonces aparte de las carreras tradicionales cuando tengamos un edificio donde podamos ampliar el espectro podemos buscar más facultades y se perdieron esos tres años básicos de ingeniero agrónomo que eran fundamentales que eran fundamentales con el INTA bueno pero bueno son cosas ya cuando tengamos más espacio como dice el doctor quizás hablando con las empresas se pueden traer carreras que a ellos le haga falta en la parte industrial hacer el diagnóstico para detectar cuáles son las inquietudes y necesidades de la gente tenemos que hacer un diagnóstico este año vamos a salir casi al último año para hablar con todas las escuelas porque además es importante que más allá de lo que nosotros pensemos que pueda hacer falta necesitamos que el chico nos diga cuál es hoy su visión respecto a lo que va a hacer porque las cosas han cambiado totalmente entre nuestra generación y la generación actual ¿no es cierto? como digo nuestra generación era una generación pensando en el futuro che ¿qué vamos a hacer? bueno vamos a trabajar para hacer una casa para comprar un auto para tener hijos para estudiar a nuestros hijos siempre pensando en el futuro y hoy el joven actual desde mi punto de vista piensa solamente en el presente y mañana no sé bueno pero no es lo mismo un joven con una herramienta como es un título debajo del brazo universitario quedándose acá yendo a aquel lado que se siente enamorado sin lugar de duda la cuestión cambia es una herramienta que le sirve para toda la vida bueno gracias por la visita y ojalá que todas estas gestiones empiecen a dar resultados y que se empiece a entusiasmar la gente también que creo que es lo más importante esto último porque cuando Marcos Juárez se dé cuenta de la necesidad del centro universitario va a generar una onda expansiva que va a convencer hasta las propias autoridades espero que si sea como siempre te agradecemos todo lo que lo que ponés a disposición con tu radio para nosotros para acompañarnos en todos nuestros proyectos pero esto es muy importante y te vuelvo a pedir que vos como tus colegas de la ciudad estén acompañándonos en esto que volvemos a repetir es el edificio de la ciudad de Marcos Juárez que no importa el color político azul, rojo, colorado, amarillo que pueda venir en el futuro el edificio es de la ciudad gracias por la visita gracias a vos por el espacio gracias 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 gracias